Desesperación Que bonito que ahora estoy sintiendo Que bonito despertar entre tus brazos Y ver la fuerza en tus brazos Saber que siempre sigas gritando Que bonito, que bonito Nunca quise tener lujos y negro Aunque todo no me dio a ser dispensa Hoy vivo tan feliz en mi pobreza Y aquello que venía a me pensar Si te dejo que eres bonito Que bonito Ser pobre ya no debe a la princesa Amar de los pies a la cabeza Por todo lo que soy me felicito Que bonito 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 en el corazón y todo. Con sentimientos y sabor y el nombre de violín. Pichis. En la crisis de derrumbos dirinieron porque el color dio más que tristeza en mi boca que dice en mi pobreza que aquello que permita la perfeza que si te tengo que me he morido. Que me he morido. Se el pobre ya no dará una princesa a parte de las piezas en la cabeza. Todo lo que soy me felicito. ¡Qué bonito! Tener en el hogar tanta belleza que amor y pardo fuerte en la mesa. Yo sé que lo demás vendrá solito. Saluditos. 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 Ayer, señor Guillermo. Y hoy, vamos, vamos. a ver. A ver, así. Poner el sonido de la presión. A ver, así. Poner el sonido de la presión, maestro. Vengan. 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 Sin dudan. Para abajo. Para abajo. Arriba. Vamos a ver, caballeros. ¡Eso! ¡Panabajo! 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 ¡Hey! 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 ¡ Es una entrada para los hermanos Rora y la Tenzing, esta veintiuno, ok, decimos ustedes, de septiembre, felicidades, disfrútenlo, y ustedes a seguir bailando. La Tenzing, esta veintiuno, ok, decimos ustedes, de septiembre, felicidades, disfrútenlo, y ustedes a seguir bailando. La Tenzing, esta veintiuno, ok, decimos ustedes, de septiembre, felicidades, disfrútenlo, y ustedes a seguir bailando. La Tenzing, esta veintiuno, ok, decimos ustedes, de septiembre, felicidades, disfrútenlo, y ustedes a seguir bailando. La Tenzing, esta veintiuno. La Tenzing, esta veintiuno, ok, decimos ustedes, de septiembre, felicidades, disfrútenlo, y ustedes a seguir bailando. La Tenzing, esta veintiuno, ok, decimos ustedes, de septiembre, felicidades, disfrútenlo, y ustedes a seguir bailando. La Tenzing, esta veintiuno, ok, decimos ustedes, de septiembre, felicidades, disfrútenlo, y ustedes a seguir bailando. La Tenzing, esta veintiuno, ok, decimos ustedes, de septiembre, felicidades, disfrútenlo, y ustedes a seguir bailando. La Tenzing, esta veintiuno, ok, decimos ustedes, de septiembre, felicidades, disfrútenlo, y ustedes a seguir bailando. La Tenzing, esta veintiuno, ok, decimos ustedes, de septiembre, felicidades, disfrútenlo, y ustedes a seguir bailando. La Tenzing, esta veintiuno, ok, decimos ustedes, de septiembre, felicidades, disfrútenlo, y ustedes a seguir bailando. A ver, ¿ya se han cansado? La seguimos entonces Arriba de chuchaca, maestro Hoy nomás Chocos a hacer para hablar de todo Alex, Aventura 500, desarrudito ¡Dese! Y todos al centro de la pista ¡Vamos a hacer para hablar! A ver, ¿ya se han cansado? No me hayas pensado bailar Eso no me hayas pensado bailar 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!